Bueno, profesores, profesoras, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, esta invitación de participar en este diálogo, en esta charla sabrosa, en estas reflexiones, como dice el profesor Juan Diego. En esos días que me senté con el profesor Juan Diego mirando qué podíamos hacer en Proyecto 50, entonces hablábamos sobre que en Proyecto 50 y en la universidad se está trabajando mucho el tema del proceso de diseño de aprendizaje, del diseño de experiencias de aprendizaje, entonces conversábamos qué bueno conectar el design thinking con el diseño de experiencias de aprendizaje, reflexionar sobre ello, construir, y de ahí nació este taller, ¿verdad? Es un reto grandísimo el taller, son seis sesiones, las seis sesiones, me adelanto un poquito como un poquito esa reflexión de las seis sesiones, en la primera sesión lo que queremos lo denominamos conversaciones creativas, la idea es definir el aula y las TIC como un espacio de diálogo hacia el encuentro con el otro a través del intercambio de conocimiento, en la segunda sesión es la construcción de retos, identificar situaciones susceptibles de intervenir, de remodelar, de reconfigurar, de rediseñar, de repensar, la tercera sesión sería la generación de ideas, de nuevas ideas, estimular el pensamiento y las emociones, conectándolo con campos de conocimiento mediante técnicas creativas, la cuarta sesión, hacer tangible lo intangible, materializar esas propuestas y esas ideas, estimulando el talento, refinando con las manos, destrezas, lo que genera el pensamiento, es decir, habilidades, desarrollo de competencias, y la última sesión sería indicadores de la creatividad, es un mecanismo de evaluación, si lo que se observó, se analizó, se construyó, es pertinente y reflexionar sobre ello. ¿Son cinco? Son cinco sesiones, son cinco. En la primera sesión igual hay una introducción, un contexto introductorio. Presentar a Juan Diego es difícil, igual lo voy a presentar de una manera sencilla, decirle simplemente que su afinidad es con lo artístico, lo musical, lo literario, lo filosófico, y en el ámbito educativo tiene referentes como Leonardo da Vinci, Olga Amadeus, Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Sigmund Freud, Michael Foucault, Michael Jackson también, Picasso, Salvador Dalí, Fito Páez, John Lennon, José Antonio Marina, Iken Robinson, entre otros. Entonces, esto refleja lo multifacético y los múltiples intereses que tiene el profesor Juan Diego. Profesor Juan Diego, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Edison, a ti, a ti por aceptarla. Claro, esperemos podamos aprender bastante y disfrutar de estos espacios. Adelante, Juan Diego, muchísimas gracias. A ti, Edison, muchas gracias. Es que Edison es el mejor cómplice que uno puede encontrar aquí en Proyecto 50 para este tipo de cosas. Esta historia es muy simpática de por qué resultó esto aquí. Es como casi todas las cosas en la vida. Algún día programé todas mis actividades académicas en esa plataforma que llamamos CEUS y cuando me puse a mirar, yo que además qué más iba a hacer en ese proceso, era muy acartonado. Las clases, las asesorías, el trabajo con los estudiantes, las cosas en el taller. Y yo, ¿por qué no hacemos con Proyecto 50? Que es, creo que el lugar más fabuloso que tiene la universidad para hacer coloquios o hacer encuentros. Destrenar un tiempo para reflexiones, reflexiones que se te vuelven a veces tan intensas que no te dejan dormir o que te pasan por los días y la cabeza y todo eso y te mortifican. Y yo, bueno, hagamos un poco como Alejandro Jodorowsky, vamos a hacer un acto psicomágico y vamos a sacar de las vísceras interiores esas angustias. Y esas angustias no son sencillas, son realmente complejas. Yo les voy a pasar unas, esto para que cada uno tenga una de estas hojitas porque son como una fuente de inspiración. Les quiero pedir disculpas porque acabo de llegar de Barcelona y tengo el abrazo catalán que llaman ellos. Una gripa fenomenal que se supone que ya está en sus últimos momentos. Tengo la fe de que hoy la vaya a compartir con ustedes y pueda tener un fin de semana muy plácido y muy tranquilo. Pero creo que los momentos más duros ya pasaron el lunes y el martes. ¿Y el accidente de Barcelona con este problema? Maravilloso, ese lugar es una ciudad que, bueno, no hablemos de ella. Nos podemos quedar días conversando de todas las cosas que tiene cada ciudad. A ver, entonces con Edison empezamos como a darle una estructura a algo que todavía estaba muy vago. Entonces nos sentamos, Edison me apoyó pues como en toda esa estructuración y digamos que el eje central va a ser el design thinking como una forma de, como un espine pescado que nos va a ayudar como a encajar y a que en el elemento central todas las otras piezas traten de encajar. Pero no lo voy a, hoy no vamos a hablar del design thinking, vamos a dejarlo descansar. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Hoy vamos a tratar de empezar como en una conversación distinta. Cada una de esas hojas que ustedes tienen en la mano, espero que las hayan alcanzado, ¿cierto? Todavía hay, bueno. Ahí van a encontrar un montón de palabras y de ideas y de términos que son los que habitualmente nos enfrentamos los docentes en nuestras actividades cotidianas. El tema del aprender, comenzar con el asunto de qué es aprender. El más tosco y el más molesto de los términos puede ser el de enseñar, a mi juicio. A mi juicio es el que más me incomoda. Me incomoda hace muchísimos años, en el sentido de que a mi juicio es como una pretensión, una pretensión muy deliberada, posiblemente como de la tomada de la Edad Media o posiblemente inclusive de la Revolución Industrial, en términos de que yo tengo que insertar en el otro un deber ser, un deber hacer, un deber saber. Y yo quiero que el otro sea como yo quiero que sea, ¿cierto? No sé si ustedes en algunas lecturas que han hecho, ustedes como trabajan tan poco y tienen tanto tiempo libre, han leído sobre la Revolución Industrial en los momentos en los que las mujeres, especialmente estos empresarios de esa Inglaterra, digamos que estaban desarrollando tecnologías obviamente muy innovadoras y muy importantes de las que hoy no susurdubamos tanto, sometían a personas muy vulnerables las mujeres y los niños, especialmente los niños. Cuentan algunos autores que a los niños los amarraban al lado de las máquinas para que no se fueran a ninguna parte, por un lado. Y colocaban algunos chuzos o algunos alambres o elementos que los incomodaran cuando el niño se fuera a dormir o la persona de cansancio se fuera a ir a un lado, reaccionara porque se entierra una varilla o se molesta por algo. Y uno dice, esa visión, esa visión de cómo esos humanos empresarios y tecnócratas estaban un poco interesados en desarrollar su sistema productivo a costa de unas condiciones humanas, prevalece sutilmente en el sentido de autoridad que supuestamente tenemos los docentes. Entonces, esa supuesta autoridad la damos con el enseñar. El enseñar es, nosotros nos dan unos contenidos, unos programas, unas reglas de juego para insertarlas en, no solamente en el cerebro de la otra persona, sino en el comportamiento de la otra persona. O sea, no solamente en un saber, en un saber tácito, un saber que queda como conocimiento, sino que ese conocimiento debe generar conductas esperadas de una cierta manera. Y yo creo que ya, como han evolucionado los tiempos, me parece muy saludable que ya no se hable tanto del enseñar, sino del aprender. A FIDA ha trabajado un poco en esa línea orientada al estudiante, ha sugerido que los profesores cambien esa perspectiva de las pedagogías magistrales a unos modelos completamente diferentes. Y en esas hojas ustedes van a leer pedacitos de cosas que espero que nos hagan pensar, espero que esas palabras nos hagan pensar y nos obliguen a tratar de redefinirlas, recomponerlas, y no solamente en este momento, sino en que la educación que nosotros hoy deberíamos empezar a trabajar debería ser mucho más futurista. Estamos, me parece a mi juicio, es un juicio que les quiero lanzar hoy para que movamos la conversación en unos modelos de enseñanza-aprendizaje, en unos modelos pedagógicos, en unas estrategias didácticas que me parece que van en contravía van en contravía del proyecto de desarrollo social que nosotros deberíamos tener. O sea, estamos tratando de llegar al futuro de manera muy paulatina, muy cautelosa, en términos de educación. Y a mí, yo sospecho siempre cosas desde la intuición, deberíamos acortar ese camino al máximo. O sea, ser muy radicales, ser más agresivos, ser más, voy a usar esa palabra, pero no es la palabra correcta, ser más violentos, en el sentido de lograr hacer una ruptura más profunda en la manera como damos expresión a esa relación docente-estudiante, a lo que queremos obtener. ¿Qué queremos obtener? Finalmente, ¿qué queremos obtener en un proceso de aprender? Una transformación de las conductas. Mi impresión es que nuestra sociedad tiene muchos problemas no de asimilar información, no de manipular la información, sino de transformar las conductas. Un ejemplo muy bobo, voy a poner un ejemplo tontísimo. yo toda la vida me vine en bicicleta para la universidad. Doce o trece años montando en bicicleta para venir acá. yo era el que más cuidado tenía que tener para que no me atropellara. Obviamente, yo no atropellaba peatones, no me subía a las aceras, me iba por la calle. ¿Qué significa eso? Me tumbaron motos, me tumbaron carros, me tumbaron bucetas, o sea, lo que hay aquí es un holograma más o menos de lo que era yo en mis mejores años. ¿Por qué pasaba eso? Porque era un problema de comportamiento, de cómo nos comportamos en ese espacio, porque no aprendemos, porque no hemos aprendido a manejar el espacio público, a manejar un automóvil tranquilos, de manera que el otro pase tranquilo, no hay problema, yo lo espero unos segundos, el peatón cruce la calle, es un asunto de conductas, de conductas esperadas, no porque yo quiera que el otro se comporte de una manera, no hay esa intención. Lo que hay en el fondo es simplemente llegar a unos comportamientos de acuerdos consensuados en donde todos nos comportamos de la manera respetuosa que debemos hacerlo. En estos días me ha llamado la atención en televisión y en Facebook y en otras cosas sobre ese asunto del maltrato a la mujer que hemos tenido durante décadas o quién sabe cuántos, cuánto más. Y yo digo, ¿qué es lo que esconde eso? Un problema de conducta. Es un problema de conducta. Es un comportamiento deliberado que no debería suceder. O sea, desde el paleolítico todavía tenemos unas situaciones de violencia familiar, de acoso sexual, de unas situaciones que son de comportamiento. Entonces, el aprendizaje, ¿cuál es el propósito del aprendizaje si no es la transformación del comportamiento? más que del saber saber. Tú que estás en la biblioteca lo sabes mejor que yo. Yo podría vivir como Humberto Eco encerrado en esa casa maravillosa llena de estanterías y de libros y tener esa erudición y esa memoria privilegiada y vivir de academia en academia o escribir en esos periódicos tan maravillosos en los que sacaba sus artículos. Pero la pregunta crucial es uno puede ser muy como lo hemos mencionado aquí en este lugar varias veces con creatividad y con innovación. Uno puede ser muy erudito en creatividad, tener muy buena cultura sobre lo que es la creatividad y muy buena cultura sobre lo que es la innovación. pero el problema del país el problema del país no es esa cultura el problema del país es que tiene que haber innovación tiene que producir conductas innovadoras que producen objetos y tecnologías y desarrollos innovadores. Cuando uno se pone a mirar el libro de Alberto Mayor Mora y mira las patentes que hay desde 1930 hasta el 2000 y uno hace un inventario de todo eso y uno se da cuenta que una empresa como 3M tiene mucho más desarrollo mucho más desarrollo de comportamiento innovador que un país completo de 48 millones de habitantes. Eso te tiene que hacer pensar eso te tiene que mover en algún lugar eso tiene que hacer que nosotros tengamos que hacer cambios culturales muy profundos. ¿Y culturales dónde? En el sistema educativo. Esas son mis sospechas y por eso están un poco como puestas en palabras por ahí al azar. Me estoy haciendo entender soy claro porque yo a veces hago monólogos y yo soy el que mejor me entiendo. Mi esposa ni siquiera me entiende ¿qué dijiste? ¿y eso qué tiene que ver con qué? Y yo no, dejémoslo así. Dejemos eso así que en la relación de pareja es mejor que esas cosas que es medio borrosas porque si uno la saca punta queda como un lápiz afilado. Entonces a lo que vamos un poco es el aprender debe ser un agente un agente un recurso un instrumento una herramienta para lograr algo más profundo que es el cambio de los comportamientos de los individuos en la cultura no en el saber. Nosotros creo que es un vicio de la literatura española que nosotros manejamos el hecho de que ¿para qué estamos en la universidad para adquirir conocimientos? A mí me encantan los conocimientos ay María desde chiquito me enseñaban a recitar poemas y o sea yo puedo tener dentro mucha información pero en realidad me sirve para los grandes problemas de la vida cotidiana no me sirven me pueden hacer una persona relativamente enciclopédica ¿y para qué sirve una persona relativamente enciclopédica? para nada o sea para nada realmente soy como un acumulador un consumidor soy un consumidor de cosas debería ser un gran actor un gran gestor un gran transformador yo pues no soy nadie para decirlo pero me parece importante como que nos planteemos ese tema hoy y exploremos sobre sobre ese aspecto el aprender no debe ser simplemente una construcción de conocimientos Wikipedia me resuelve a mí ya todos los problemas o sea cuando yo esté cuando entre olímpicamente al maravilloso mundo del Alzheimer Wikipedia me va a generar las soluciones a todos mis problemas yo voy a entrar qué es lo que significa esto y voy a tener mi iPad a la mano y voy a poder leer todas las respuestas a esas preguntas que son de erudición de enciclopedismo pero lo que debería estar resolviendo es un poco lo que me llamó mucho la atención en Barcelona estuvimos en un lugar que manejado por un británico experto en materiales y el tipo decía estas baldosas estas baldosas que se están poniendo en una cierta vía de Barcelona tienen unos compuestos metálicos especiales para retener el CO2 del combustible fósil de los vehículos o sea que cuando el combustible toca la superficie de la baldosa las moléculas se descomponen o sea hay un rompimiento del carbono y el oxígeno entonces ahí empieza a aparecer como una es una pequeña maquinita de procesamiento que tú dices yo puedo hacer una baldosa que minimiza la contaminación y se ve que tan interesante están haciéndolo no están hablando por ejemplo como en Medellín esta zona creo que desde el Palacio de Exposiciones hasta el Aguacatala y un poco más allá es la zona más de mayor concentración de contaminación atmosférica en los momentos en que se pone complicado ¿qué estamos haciendo? esa es la pregunta de lo que hemos aprendido ese comportamiento ¿cuál es? ¿qué estamos desarrollando para intervenir? ¿se acuerdan? México puso en algunos momentos en el DF unas grandes torres que succionaban unos filtros para capturar el CO2 ¿se acuerdan? y se pusieron varias en la ciudad ¿nosotros qué estamos haciendo? o sea ¿qué estamos haciendo las universidades? ¿qué estamos haciendo las empresas? ¿qué estamos haciendo las personas? ¿qué estamos haciendo en los balcones? ¿estamos sembrando más plantas? ¿qué estamos haciendo? o estamos conversando sobre la contaminación porque somos una comunidad muy buena en la conversación somos somos grandes conversadores entonces necesitamos más acción para mí el aprendizaje tiene que o sea lo que me ha enseñado la docencia y lo que me han enseñado los estudiantes porque pues yo como lo digo como papá los hijos te hacen papá ellos te van educando desde que nacen se están diciendo aguánteme la llorada cárgueme lléveme hágame esto déme esa colombina o sea ellos te ponen un sistema de reglas y te están enseñando a tener una cierta aprender a tener una cierta relación con ellos ellos modelan tus comportamientos y tú les ayudas a modelar los comportamientos de ellos y en ese diálogo es que él se vuelve un hijo y vos te volvés un papá o una mamá ¿cierto? entonces en esa modelación de conductas es lo que significa que nosotros debemos aprender que el aprender es para transformar el comportamiento de las personas si nosotros no transformamos el comportamiento de las personas o si nosotros mismos no queremos transformar nuestro comportamiento podemos decirlo sin temor a equivocarnos y sin sonrojarnos somos parásitos en la sociedad humana ilegítimos parásitos porque no estoy quitando la legitimidad de que haya gente que diga yo quiero ser un parásito para la sociedad humana y séalo o siéntase orgulloso si quiere de serlo pero lo vamos a hacer ¿cierto? porque no estamos contribuyendo a la transformación de las cosas fundamentales de la sociedad y de la especie lo puse en estos días en Facebook año 1900 1650 millones 1650 millones de personas sobre el planeta 2017 ¿cuántos? 7500 o más millones de personas y eso que la televisión la inventaron en el año de 1937 que suponemos pues que haya un placebo de entretenimiento que puede hacer que la relación sexual derive en un partido de fútbol en cualquier otra actividad y no entonces yo creo que hay que analizar cosas respecto a eso a mí me gustaría ya parar de decir bobadas y empezar a escucharlos a ustedes respecto a esa idea el aprendizaje debe modificar los comportamientos no debe producir conocimiento ni erudición ni llenar a los muchachos de interdisciplinaridad no haga la interdisciplinaridad ¿cierto? yo molesto y me van a entender un poco a lo que me refiero cuando digo cuando se dice haga el amor es que el amor hay que hacerlo y hay que hacerlo todos los días pero hacerlo en el sentido de que vos te tenés que levantar consciente de que esa es una labor que vos tenés que hacer con el otro no tu pareja no está hablando del amor de pareja ni el amor de los hijos ni ese amor romántico está hablando del amor como una postura ante la vida como una actitud como una actitud ante un ser que vos sos un ser que estás en relación con otros y no tenés otra opción no sos nada si no estás en relación con otros no estamos hablando de monjes cartujos que hay 15 en un monasterio en las afueras de Milán o en en la cordillera de los Pirineos estamos hablando de personas que estamos en relación con otros tenemos una responsabilidad global ya no hay remedio ya la globalización nos implica que lo que esté pasando mira lo que pasó aquí que está pasando en Cataluña si yo me miro como Juan Diego Ramos yo no tengo nada que ver con los catalanes ellos pueden matar pueden desaparecer como especie y yo no tengo nada que ver con eso pero termino implicado en hey entonces Rajoy y Puigdemont en qué punto están va para la cárcel le va a aplicar el artículo 155 cómo va a ser el rollo o sea termino en eso o los estudiantes cuando me decían el Barça va a tener que jugar a puerta cerrada a mí no me gusta el fútbol me importa un pepino pero yo los veía en esa angustia y yo decía qué tan simpático para ellos están en Medellín el Medellín y el Nacional no lo van a ver ellos son de mente global ellos están viendo partidos de la UEFA o sea el fútbol colombiano les parece un folclor pues como un bus de escalera entonces digo yo es una cosa rarísima porque parece como que la globalización nos está poniendo trasladando responsabilidades muy grandes responsabilidades que no somos capaces de resolver desde la vida cotidiana o sea de mi entorno a mí me muestran los niños de África muriendo de sed y yo o el diablo y yo qué puedo hacer si los de la Guajira son los otros los más cerquita que tengo pues es más creo que si me voy por aquí cerca seguramente los encuentro entonces como que como que hay unos deslices de perdón como de estructuras imaginarias de pensamiento que construimos sobre la realidad en donde debemos empezar a ser concretos yo aprendo en Eafit muy bien para resolver problemas donde donde quiera usted puede ir para China a resolver los problemas que hay en China eso no es ningún inconveniente yo tengo varios estudiantes que trabajan allá en empresas chinas pero pero está actuando sobre el planeta está haciendo cosas sobre el mundo que a mí no me gusten que hagan no sé 7 mil millones de de pocillos de plástico en China pero eso es yo no voy a pelear no puedo pelear contra eso es una realidad que me desborda pero si yo me quedo aquí entonces yo busco que el aprendizaje acá se vuelva un aprendizaje hacia el comportamiento en ingeniería diseño producto cuando comenzamos en el 99 la primera regla que puse fue nosotros no vamos a hacer modelos de los objetos no vamos a hacer una silla de mentiras si vamos a hacer una silla vamos a hacer una silla de verdad y nos vamos a poder sentar en ella si vamos a hacer una bicicleta vamos a diseñar una bicicleta la vamos a construir y vamos a poder montar en esa bicicleta si vamos a hacer o sea lo que nuestra palabra diga se tiene que convertir en una promesa de una acción real y llevamos 18 años haciendo las cosas las mujeres de ingeniería diseño lo saben que tienen que meterse al taller a soldar un chasis a doblar una tubería a levantar una tijera a hacer no sé qué montón de cosas donde la mayor parte de las mujeres antes no lo habían hecho la mayoría de las mujeres no sé si Fabio se acuerda yo tenía en un grupo de ingeniería mecánica eran 25 hombres y Nayibe la única mujer pero no era cualquier mujer era una mujer con mayúscula Nayibe poníamos un ejercicio de tiro parabólico y todos eran pin por aquí y ella allá llegaba la pelotica mi hijo entraba por ese agujero con una precisión milimétrica Nayibe era una cosa excepcional es es una cosa no era es un personaje excepcional entonces vos decís ¿en qué se concentra Nayibe hoy? creo que trabaja en Eurocopter en Europa diseñando helicópteros interviniendo helicópteros pues ay María nosotros gozamos en ingeniería diseñando haciendo una moto una bicicleta una jarra una estufa se nos llena la boca pues hacemos lo llamamos a la plazoleta llamamos al colombiano hacemos pues toda la bulla matados de la emoción además porque realmente estamos desatrasándonos como una deuda tecnológica sobre las sociedades que van avanzadas pero Nayibe está en la frontera del conocimiento entonces es muy bonito uno ver que una persona que aprende aprende para transformarse en una transformadora de conductas y de cosas por hacer eso me parece fabuloso porque es porque es ella se fue de este contexto para hacer lo que ella soñaba hacer pero lo está haciendo lo está desarrollando ella como ingeniera hace hace lo que piensa y eso es muy bonito esa me parece que es la parte final del argumento de la educación si la educación es solamente para hacernos como decía mi mamá que pongan las manos sobre la mesa siéntese bien el tenedor y el cuchillo cogen así bájese de la cera cuando venga una niña pues el hombre más educado de Medellín pues pero el más inservible de todos pues el parásito pues número uno entonces uno dice lo que hay que cambiar es eso es lo que hay que cambiar en nosotros cambiar que todo lo que aprendemos se tiene que convertir en cosas nuevas en innovaciones no en repetir obviamente en ingeniería y diseño tenemos que hacer el ejercicio de desatrasarnos me acuerdo que una vez un estudiante que dijo profe porque no hacemos un horno como el de era una empresa alemana no recuerdo ahora que era el horno microondas pero también tenía la resistencia para hacer el asador cumplía las dos funciones entonces tú ponías un momento para calentar el interior y después ya para dorarlo ¿cierto? y dijimos hagámoslo ¿por qué? porque no sabemos hacerlo entonces hay que aprender del primer mundo cosas que ellos ellos van yo molesto diciendo el futuro no existe si el futuro no existe ¿a qué país quiere que lo lleve para que conozca el futuro? porque el futuro ya está hecho aquí no nosotros no tenemos el futuro pero si quiere ir a conocer el futuro en alguna parte es un problema financiero no es un problema nada más nada más entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿para qué tiempo estamos educando? estamos educando para un presente eterno eterno esto es como la cinta de Moebius volvemos al principio no sé si se acuerdan de esa ilustración famosa de de Escher el ilustrador de un ilustrador minucioso que es danés que pone a veces unas figuritas que suben escaleras permanentemente son subiendo una escalera y este tipo pone una hormiga a dar vueltas en la cinta de Moebius y nosotros un poco estamos como en ese sentido dando vueltas sobre una pedagogía que es la pedagogía de hoy del 2017 y tenemos que hacer un aprendizaje para generar conductas nuevas pero para el 2020 2025 2030 más allá inclusive hacer esas baldosas que uno diga fábricas de baldosas van a seguir haciendo cosas en barro no, no venga hable con Eafit hable con otra universidad hable con todas las universidades con los centros de investigación desarrollemos una baldosa que capture esa información o que tenga paneles solares o que tenga o sea dale atributos y capacidades nuevas para que ese aprendizaje se vuelva un aprendizaje que sea un aprendizaje transformador las tejas ¿cuántas tejas no hemos visto nosotros en internet llenas de paneles solares y nosotros matados con los tejares haciendo tejas de barro españolas que yo si quieren se las muestro iguales con albestos y albestos como las quieran aquí nosotros podemos hacer eso tenemos las minas de albestos aquí al lado de Yarumal entonces yo creo que tenemos que hacer transformaciones yo me acuerdo ahora que estuve en Barcelona le explicaba a los que iban conmigo a Montjuï nos fuimos en bicicleta para allá para arriba y desde el año 80 y pico recibíamos 88, 89 recibíamos una revista que se llama Experimenta es una revista española de diseño año 1991 están construyendo en Montjuï el palacio de San Jordi donde están los coliseos y todas las cosas de los olímpicos de Barcelona y le dan el proyecto a un japonés que se llama Arata Isosaki y Arata Isosaki para desarrollar el proyecto toma la teja catalana y la teja catalana es una teja que usted la puede ver en varias edificaciones especialmente en en el hospital de San Pau que tiene unas tejas que son como como una escama son como escamas de pescado pero él como buen japonés perdón se va para su Japón mira las últimas tecnologías en cerámica y cogen unas aleaciones y unas preparaciones de esas de arcillas y las prensan a 200 300 toneladas y hacen una placa cerámica perfectamente geométrica impecable y la fijan de una manera más sofisticada que como la pegaban los catalanes que tenían que hacerle como unas garfios para ir pudiendo hacer las tejas en unas en la bóveda de las iglesias y de los campanarios y eso y este tipo desarrolla esa teja con unos sistemas de fijación de alta tecnología digamos para el 92 el tipo es poniendo tejas diseñan los pernos diseñan los materiales de cada cosa y cuando vos llegas allá y ves eso vos decís eso que hizo este señor es llevar la teja catalana y le dice a los catalanes muy lindas sus tejitas y que cuiden las tejas tradicionales esta teja es la teja de finales del siglo XX esta es esta es la teja catalana de la última generación no se quedan como nosotros cuidando las tejas desde la teja española miren miren nomás este bloque esas son las mismas tejas españolas desde hace 200 años si no es más pues aquí vaya si quieras Santa Fe Antioquia 1530 y pico o algo así que llegaron allá son las mismas tejas y nosotros las estamos cuidando no las queremos evolucionar para no armar un escándalo con los arquitectos ni con los urbanistas ni a los ladrillos les queremos hacer intervenciones porque no queremos pelear con las ladrilleras no queremos hacer los ladrillos más esbeltos ni más resistentes ni más acústicos ni más receptores de 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 qué de energía de luz solar desde hace cuantos años existen esos bloques de concreto con fibra óptica que es un bloque de concreto con fibra óptica un bloque de información usted puede diseñarlo de manera que por esas fibras usted puede simplemente hacer empates y empates y toda la pared es un sistema de información usted puede hacer que eso esté vinculado con pantallas táctiles hace cuánto que sabemos eso aquí lo hemos hecho nosotros tenemos fibra óptica aquí tenemos materiales tenemos a Argos que nos puede ayudar en esas innovaciones entonces la pregunta es cuando aprendemos por qué no lo convertimos en una transformación de conductas innovadoras esa es la pregunta que les quiero dejar salud no me digan que no tienen nada que decir pues apaguemos esto y vámonos a mí aquí lo que me ponía a pensar pues la temática que estamos conversando que nos estás exponiendo tu punto de vista es que la dificultad no solamente está por ejemplo en educar para transformar y lo que vos decías no pensamos en cambiar el cemento porque se escandalizan las cementeras no pensamos en cambiar la teja porque se nos escandalizan los que hacen esa teja pero desde el papel del educador pasa lo mismo no pensamos en cambiar la forma en que damos las clases porque se nos escandalizan los compañeros no pensamos en un currículo totalmente renovado porque se nos escandalizan los jefes entonces yo lo traje un paso más atrás y estaba pensando que así como es difícil en la aplicación dar una transformación radical y desafiar un estatus quo es más difícil aún dar un paso atrás y hacer ese desafío al estatus quo desde la misma educación y desde la misma metodología y pedagogía porque pues como sin ánimo de ser entre pues entre cuando digo escandalizar no me estoy refiriendo a que no se puedan hacer propuestas sino que quiero que me entiendan que ese cambio desde la perspectiva incluso de cómo se da el conocimiento ya genera un desafío al estatus quo que no siempre es fácil que no es fácil en general los demás no quieren participar has escuchado si conversemos vos y yo que para eso podemos aprovechar la tarde no sé si has escuchado que en los en Finlandia eliminaron las asignaturas qué consecuencias tiene para un país entero tomar esa decisión dejar de decir hoy hay clase de tal cosa sino vamos a aprender por proyectos y decirle al estudiante ahora lo hicimos ahora yo estoy escandalizando a algunos profesores pero creo que no es no les duele mucho me dijeron bueno y cómo vamos a hacer este proyecto este semestre con con corona y la profesora me dijo hagamos el organigrama el cronograma y le dije yo no nosotros no vamos a hacer ningún cronograma no como así los estudiantes van a decidir cómo hacer este curso este semestre y eso y eso por qué y le dije yo hay una cosa hay un rumor desde hace varios años que se llama aprendizaje basado en proyectos y ese rumor que dice aprendizaje basado en proyectos significa que el profesor apaga su boca apaga sus manos y le dice a los estudiantes bueno muchachos usted que quiere saber en este campo en el que nos estamos moviendo o sea que entre ustedes decidan en qué momento empezamos y a dónde vamos a llegar nosotros somos una fuente de apoyo para eso porque los estudiantes podrían decir vamos a llegar hasta aquí yo los apoyo para llegar hasta allá o los apoyo para llegar hasta aquí o los apoyo para llegar hasta aquí pero ustedes ponen el nivel de aprendizaje que quieren lograr ¿qué significa? ellos ponen los contenidos los estudiantes ponen los contenidos del curso no el profesor no el profesor que dice usted tiene que aprender este tema que va desde el capítulo tal al capítulo tal entonces te das cuenta la ruptura mental que eso significa nosotros ya llevamos mira nos falta un mes para terminar el proyecto los estudiantes arrancaron y formularon su cronograma organizaron los temas que van a desarrollar las visitas que había que hacer los textos y las lecturas todas las actividades que fueran necesarias y ya nos fuimos estas dos semanas para Barcelona visitamos como estamos trabajando con el grupo Corona nos fuimos a visitar la empresa más grande del mundo de productos cerámicos de la categoría de Corona en un showroom que ni te pinto pues o sea hay mercadeo si se daría gusto pues viendo como se hace como usan el dinero para hacer una gran exhibición y tomaron toda la información una visita guiada paso a paso donde decían vea este es el diseñador de Ferrari este es el baño diseñado por el diseñador de Ferrari este es el baño diseñado por Gianni Versace aquí cada una o sea el grifo el lavamanos los muebles tú abres el cajón y empiezas eso a iluminarse por dentro y tiene mecanismos para que vos veas todo y te saque el cajón de manera bien elegante bien hermosa o sea y ellos son los que ponen eso entonces cuando cuando este último mes dice Corona bueno y que me van a entregar los muchachos tendrán que sentarse porque empezaron algunos a preguntarme profe entonces para la entrega final no tengo nada que ver en esa conversación a mi bájeme de la responsabilidad ustedes son los que tienen que hacer la entrega ustedes tienen ustedes aprendan a poner el estándar yo sé que estándar puedo poner pero no lo voy a poner ustedes tienen que hacerse responsables de su nivel de aprendizaje tenemos que hacer dibujos tenemos que modelar tenemos que hacer entonces mira el tercer mundo donde está en que no les hemos dejado hacer lo que ellos tienen que aprender a hacer por voluntad propia no nos estamos dejando ser proactivos les estamos diciendo desde el primer día me entregan esto me hacen esto así es el informe me entregan los planos y la vida es muy fácil cuando vos le trazas el camino al otro además porque le pones el nivel usted no puede ser más que esto porque ya le dije me entregué un informe escrito en lugar de decirle usted cómo lo va a presentar usted cómo va a descrestar a Corona usted cómo se va a lucir para que esta gente quede impactada usted cómo va a ser de creativo de innovador el talento el talento individual deje lo que emerja deje lo que florezca de eso se va a ganar la vida el resto con eso se va a ganar la plata el resto de su vida de su talento de las habilidades que tiene lingüísticas tecnológicas científicas es de lo que está hecho es de lo que va a vivir y vos no le podés guiar ese camino vos lo tenés que dejar que se abra como quiera me llamo Luciana doy clase acá en Eafit pero hace poquito como un año y bueno me gustaron varias cosas que estaba diciendo y me quedé pensando en varias las voy a decir como decir medio rápido ahí para conversar si acaso en mi caso yo no empecé siendo docente como de academia sino más bien yo vengo participando como en la experiencia de laboratorio de creación así como más lo convencional hace más tiempo y después entre como a dar clase en la universidad entonces como que un poco este chip de aprendizaje autónomo y todo eso era como lo mío habitual entonces al empezar a dar clases ya había dado como antes de Eafit pero bueno voy a hablar más de mi experiencia acá el tema de la clase magistral como que me parecía excesivamente difícil para mí o sea como que al mismo tiempo de que ya sé que se había ido de moda yo entendí que ni siquiera tenía esa habilidad como gran potencia de discurso como ustedes dicen que bueno que acá son muy conversadores y tienen toda esta esta manera de expresarse tan bonita entonces por un lado bueno lo de la clase magistral medio que lo saqué luego me pasó por ejemplo que yo dije bueno yo doy en comunicación clase en cibercultura entonces pedí para mí era obvio una sala con todos ordenadores bueno lo que me entregan es una sala que tiene todo un formato así que los alumnos no se pueden las caras y que o sea todo el mundo está mirando al profesor entonces ya la disposición de la clase era como dificultosa para generar el tipo de dinámica que a mí me gustaba entonces después ya he visto como otros modelos como de espacio pero bueno no tienen los ordenadores bueno como que a veces lo que me pasa por ahí son las limitaciones aunque es una universidad con muchas posibilidades pero como que la aplicación de todo esto que tú estás comentando a veces yo siento que al estar en una universidad uno se encuentra con un ambiente que tiene como sus condiciones especiales y como que me gustaría más conversar de cómo esto todo este discurso se adapta a este ambiente sí entonces me pasó esto la disposición de la espacial digamos de la cosa y luego las dinámicas porque bueno también soy argentina yo he vivido en otros lugares y como que uno se relaciona con una cultura y lo que yo me encontré aquí es gente como muy inteligente y con muchas habilidades pero con una cultura por lo menos mis alumnos como más de escuelita o sea como que esperaban un profe de escuela con todas estas cosas de como que uno les hace más o menos la tarea digamos cuando uno deja de hacerlo hay una resistencia yo más o menos igual no es que sea o sea soy una profesora incipiente consigo más o menos estadísticamente a los dos meses se terminaron las resistencias absolutamente porque ya entendieron que la cosa no iba a ir por ahí pero de todas maneras a mí me gustaría como poder discutir como ya de la cosa aplicada de todo esto digamos así por eso porque a veces me encuentro o con resistencia o con ciertas dificultades luego cuando lo entienden y yo trabajo mucho sobre los talentos de cada uno y la potencialización de eso o sea por eso al final llegan hacer unos proyectos que como que ni siquiera se habían imaginado que podían llegar a ese lugar o sea está muy bueno pero a veces bueno como que me enfrento a bueno o a ciertas dificultades o resistencias o cuestiones que son esas las que me gustaría como no sé por ahí profundizar yo también me enfrentaba a esa misma duda cuando conversábamos sobre entonces cambiar totalmente el modelo y decir listo el alumno es el que debería proponer los contenidos las lecturas etcétera yo me preguntaba los alumnos que yo tengo hoy en día con los cuales pues en un curso que estoy dictando bien pregrado llevo aproximadamente unos tres años con el curso y yo intenté todo para que los alumnos pudieran leer antes de la clase con el fin de que no hiciéramos la clase magistral la tradicional que se hace acá sino simplemente tuviéramos un conversatorio y pudiéramos aplicar y todo lo único que me funcionó y que hoy en día lo sigo aplicando y que no lo quiero aplicar pero me toca aplicarlo es ponerles cuises todas las clases para que llegaran con las lecturas hechas entonces yo también me pregunto o sea yo creería que ese modelo sería ideal pero tenemos que adaptarlo a un contexto cultural en el cual nos encontramos lo que tú estabas diciendo nos encontramos unos alumnos que esperan que el profesor les dé absolutamente todo que les diga que tienen que leer como lo tienen que leer qué tienen que hacer con lo que deben leer etcétera etcétera entonces yo me cuestionaba puede que tenga un prejuicio un paradigma pero yo decía si yo les doy eso a mis alumnos y no leen por voluntad propia cómo será si yo llego y les digo listo ustedes van a hacer el curso ustedes van a decir qué van a leer qué quieren leer qué quieren proponer qué proyectos vamos a hacer cómo lo quieren trabajar con los alumnos que yo conozco que yo tengo semestre a semestre me cuestiona reitero puede ser un paradigma puede ser que de pronto me sorprenden y si yo les doy la oportunidad pues salen con algo totalmente distinto o me puede pasar lo que te ha pasado a ti encontrar una resistencia absoluta y no sé tener que tener pues un no sé como una adaptación muy grande para que el alumno esté en la o por lo menos le interese aplicar ese tipo de metodologías bueno yo quiero como retomar un poquito lo del tema de aprendizaje yo considero que el proceso de aprender es o lo que yo busco con aprender es la posición que yo debo tomar frente al conocimiento no lo que decíamos como volvernos enciclopédicos sino es mi interés por explorar por conocer y yo creo que lo que más motiva el aprendizaje es la curiosidad que eso se ve en los niños el niño pregunta de todo lo que quiere saber y quiere buscar yo recuerdo cuando estaba pequeño que el mejor regalo que me dieron fue un set de destornilladores lo cual no terminó muy bien en mi casa porque pues desbaraté todo lo que pude pero pasamos por un proceso en el que nos empiezan a acotar la curiosidad que va desde el colegio entonces yo llego al colegio y me dicen no, no es que acá usted no se puede vestir como quiere sino tengo un uniforme y usted no aprende cuando quiere sino en estas horas y lo que nosotros le vamos a decir que usted aprenda y cada vez que uno avanza más en la vida le van como matando este proceso como de curiosidad o sea no matando sino que se lo van acotando y es como la eterna pelea que yo discuto acá siempre que tuve con los cálculos yo digo ah usted pasó por cálculo uno, dos, tres y aprendió porque me dijeron ah bueno esta es la derivada esta es la integral y acá hay ochenta ejercicios y hágale pero nunca me dijeron porque debo derivar para que me sirve una derivada o para que me sirve una integral ah bueno de pronto si me dijeron bueno es el área en la curva o es el punto en la gráfica o es pero nunca el más allá entonces nunca tuve esa curiosidad de decir ah bueno es que yo tengo un problema de física y puedo hacer una derivada o tengo un problema de optimización de recursos y puedo utilizar una derivada entonces este tipo de cosas acá es donde yo pienso que el rol como en la universidad es bueno digamos que ya pasaron el colegio que debe garantizar unas competencias mínimas en algunas cosas acá yo como puedo volver a despertar ese proceso de curiosidad en el estudiante para que explore si es yo llegar a una asignatura que me dice bueno esa es una asignatura de bases de datos en el caso mío pues de ingeniería de sistemas y como yo puedo empezar a entender las bases de datos desde mi punto de vista desde un proceso exploratorio de curiosidad y no un proceso donde me dicen desde el principio bueno es que esto es lo que usted debe ver usted debe ver el álgebra relacional digo pero si yo quiero montar es un sistema que tiene que ver el álgebra acá o como puedo mejorar como estos procesos yo pienso que es donde debe ir como un poco de acto de rebeldía donde yo en la universidad que es ser un centro para la curiosidad del pensamiento a veces lo estamos trasvolviendo estructurado y volviendo acotar esta curiosidad que es lo que yo pienso que empuja el aprendizaje tengo una hipótesis pues en realidad no es mi hipótesis son dos señores que he leído uno se llama Roger Chang y otro se llama Javier Martínez Aldonondo el uno es un experto en cognición de Estados Unidos y el otro es un experto en gestión del conocimiento y ellos dicen que los que hay dos elementos que impiden la transformación en el aprendizaje las instituciones educativas y el sistema que quienes menos quieren que haya transformación en la práctica son las instituciones educativas con sus políticas sus lineamientos que la evaluación una cantidad de cosas y el sistema mismo con el sistema y con las instituciones entonces por ejemplo y voy a una pregunta para Juan Diego y también para todos hay algo que se llama currículo que es el currículo es pensar los problemas de la sociedad pensar que necesidades existen en la sociedad y construir unos mecanismos unas formas que llamamos cursos que llamamos proyectos que llamamos como se llamen supuestamente para solucionar esos problemas y cuando uno va y vigila digamos en el lado del ministerio y va y vigila si se está ejecutando el currículo entonces uno va y mira si se ejecutó las competencias si si se hizo lo que se proyectó si si se está trabajando como se le dijo al ministerio que se iba a trabajar entonces uno se pregunta ¿cómo puedo yo transformar mis prácticas como el caso del ejemplo que plantea Juan Diego ¿cómo puedo transformar mis prácticas si de alguna manera estoy atado a un sistema que no me deja soltarme porque tengo que seguirme con el sistema? lo que decía el profesor ahorita con el ejemplo es porque las lecturas tienen que ir por una ruta y tiene que ser un paso uno, dos, tres y tiene que cumplir unos objetivos y decirle al estudiante le hace otra cosa o usted que quiere hacer eso se sale de la capacidad o se sale de las manos entonces la pregunta Juan Diego es cómo uno romper y cómo diseñar experiencias de aprendizaje de tal manera que por un lado se suelte un poquito del sistema pero por el otro lado los estudiantes fluyan y que ellos construyan lo que quieren construir más o menos como ese punto de reflexión hagamos un paréntesis con ese punto para tocar como ya empezar a tocar nervios y punticos críticos yo no quiero ser pues como Jordano o Bruno que me quemen allí en la plazoleta del estudiante pero me atrevería a decir que realmente nosotros hemos estado educados como en la obsesión de que primero el uno que el dos cierto que el tres que el cuatro y no sé si es la senilidad ya estoy entrando de lleno a a ese lugar pero me parece que los estudiantes pueden entrar a la lectura o a cualquier o a cualquier experiencia por cualquier puerta o sea no existe no existe como una única ruta cuando cuando vos te centras en los estudiantes y en las personas nosotros tuvimos una vez unos estudiantes con problemas de aprendizaje aquí en Eafil en primer semestre y resulta que ese muchacho uno de bueno uno de los casos ese muchacho tenía ya un trabajo con las psicólogas de la universidad con psicólogos externos pero la mamá las mamás son una maravilla la mamá estaba obsesionada con que su hijo su hijo no debería estar en lugares con tratamiento especial y no hermano no vamos a nadar en una piscina especial con un agua más densa para que flote no va a tirar una piscina común y corriente y se va a meter al mar y va a hacer esto y aquello y entra a una universidad común y corriente y nosotros lo recibimos como siempre con lo que te decía yo ahora amorosamente nosotros ya estamos entrenados para recibir amorosamente a todos los bachilleres a todos los que lleguen y recibir amorosamente significa que nosotros nos concentramos en cada estudiante no en el programa no en el currículum de la universidad pero eso no se lo contamos a la universidad para que no se asuste porque la universidad es muy sensible a esas cosas entonces le ocultamos esas minucias que realmente para la universidad son irrelevantes pero para nosotros son vitales es decir a usted le hacemos el currículum distinto venga los tres profes nos sentábamos en las asesorías con él entonces él en el cuaderno le pedíamos por ejemplo no sé dibujos de pocillos vajillas y cosas para esa semana y él llegaba con rayones de líneas líneas que atravesaban la hoja bolitas cositas y le preguntábamos ¿y qué tenés ahí? ah no sé cualquier cosa y nosotros le seguíamos la corriente venga pero vos te acordás que nosotros estamos trabajando con el tema de pocillos ¿cierto? vea hagamos una cosa vea normalmente esto es un pocillo entonces dibujábamos el pocillo y lo tratábamos era como de situar en este momento en el momento presente donde él y nosotros estábamos conversando de los pocillos para ver si logramos provocar en sus neuronas una situación ahí con nosotros del pocillo un plato ¿te gusta el plato así? ¿te parece el plato bien redondo? ¿o quieres que le cambiemos y lo hagamos más como el ípico le cambiamos la forma lo hacemos irregular? entonces ya nos poníamos como en que la pedagogía nosotros tenemos 20 estudiantes por grupo pero es una pedagogía personalizada con los talentos y diferencias como si yo dijera eso que mencionaste ahora vamos a leer vamos a leer yo no les voy a decir las lecturas ustedes escojan las lecturas con unos tópicos específicos yo les voy a pedir que esas lecturas deban tener esto, esto, esto y esto y estos componentes ¿por qué? porque lo que vamos a hablar es de la estructura en la lectura salvo que ustedes trabajen con temas o cosas pero yo pienso que ahí es donde con Edison hablábamos de que en este taller uno de los componentes de Design Thinking es la creatividad ¿cuál creatividad? la de los estudiantes o la de nosotros como profesores yo me doy la pela porque la creatividad es de nosotros los estudiantes no tienen problema nosotros somos los que nos cuesta ser creativos porque estamos defendiendo al sistema y al currículum y yo tenía una ventaja y es que yo había estudiado filosofía y letras en la Universidad de Antioquia durante casi tres años y eso me desfiguró más de lo que ya estoy desfigurado me había desfigurado más por dentro y cuando llegué como en todo el tránsito de otras cosas me permitía me permitía ver el aprendizaje desde todos los mundos posibles y sobre todo desde el mundo del otro desde el mundo del que el otro quiera construir su mundo no es mi mundo yo no tengo nada que ver con que y no espero que tu mundo sea igual al de los demás o sea tu nivel de aprendizaje y tu universo el universo completo de él o de Edison o de cualquiera está aquí no más de aquí para afuera no existe no existe nada no hay comunicación lo que molestaba yo ahora con el ejemplo de mi esposa yo converso con mi esposa pero pues yo no sé qué universo habita ella como como en todas sus magnitudes yo conozco flashes de lo que hay inclusive de mí no conozco todo lo que lo que lo que hay en mi en mi potencial intelectual o mi subconsciente o o mi inconsciente como lo quieran llamar y mis niveles emocionales no los conozco no conozco mis límites emocionales entonces hay un montón de cosas que uno dice si yo vivo en un espacio con tantas derivas en el otro yo lo único que le pido es leamos escribamos pintemos fabriquemos se acuerdan de pronto en los programas de modelos o en ingeniería diseño yo siempre insisto en varias cosas si quieres saber algo de mí la única forma que tienes es que yo hable que yo escriba que yo dibuje que yo fabrique o que yo gesticule de resto soy un Stephen Hawking criollo si yo no puedo usar eso y si tú no sabes dibujar si yo no sé gesticular me quedan cuatro si yo si yo hablo tieso rígido inexpresivo tengo cuatro niveles de comunicación si no sé escribir perdón o si no sé construir no sé hacer cosas con las manos me quedan tres si no sé dibujar me quedan dos hablar y escribir y si tengo problemas para comunicarme oralmente mérmele y si cuando escribo escribo medio incoherente mérmele pero entonces uno dice eso es lo que es cada uno de nosotros un poco como decía tan hermosamente Juan Felipe Gaviria el que era rector de la universidad él decía frutos de mi tierra eso es lo que produce cuando a mi me llegan los estudiantes y muchos profesores decían es que llegan los muchachos del bachillerato que yo no sé qué llegan hermosos todos espectaculares todos los papás de esas criaturas no saben lo que pierden no saben lo que pierden y lo bueno que pasamos nosotros en el primer semestre haciendo que conexiones dejándolo ser que fluyan dejando que se adapten porque porque cada uno va a encontrar una ramificación Edison sabe que en las propuestas de la educación del futuro las universidades están obligadas por la OCDE la flexibilidad la flexibilidad la flexibilidad casi como lo hay en algunas universidades yo entro a comunicación social y tomo la materia que me dé la gana tiene requisitos pero requisitos ninguno yo entro yo entro y tomo ese tema entro a cálculo de varias variables o a matemáticas especiales ¿algún problema? no me pelé me retiro me retiro pero es un acto de conciencia que yo digo yo todavía no estoy preparado para esto para estar preparado para esto debo hacer tal cosa váyase para allá vaya vaya busque sus conocimientos previos como dicen los amigos de Edison Novak y Ausubel vaya busque sus conocimientos previos no los tiene búsquelos porque es que en usted habita el universo no habita en otros no habita en todos es que el mundo no es homogéneo es tan sutilmente distinto para todos que es muy que además es hermoso además eso es eso es bellísimo yo me imagino que cuando vos tengas la edad mía vos vas a decir muchachos los que están leyendo en mandarín por favor me hacen un informe los que están trabajando en ruso tal cosa los que si me entendés pues ya vas a estar preocupado por otras instancias de la comunicación por elementos de ellos como por dentro sacan su potencial de un gran manipulador de símbolos un gran erudito en un tópico particular inclusive porque las universidades se van a especializar y van a dejar que los estudiantes se especialicen nosotros ya lo hay en Eindhoven en Holanda es muy interesante que vos llegas en primer semestre y los profesores te dicen usted que quiere hacer no es como aquí pues que ya tenemos que decirle bueno este semestre es el hombre y la alimentación vamos a trabajar esto tú 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 allá es usted que quiere hacer entonces usted va a ir por aquí y va listo aquí hay unas materias aquí hay unas cosas no hay cronogramas hay un lecturer básico para que usted oiga una cantaleta general y le dicen cuando quiera entrega pues usted me avisa cuando vaya a presentar hay un deadline por allá arriba y listo entonces es muy bonito cuando una sociedad como la nuestra que desde el colegio desde la casa sobre todo desde la cultura como dice Edison nos han marcado nos han dicho qué hacer cómo hacer cómo no hacer el día que haya una libertad especial yo creo que la educación va a ser los niños quieren aprender porque es que son curiosos ya lo mencionaron ahora los niños son curiosos ellos quieren saber cosas pero es que porque tienen que saber las mismas cosas que sé yo yo para que me voy a convertir en un intérprete y en un traductor de mi universo para traducírselos a ellos que ellos se vuelvan ellos lo mismo que yo yo no sé si les contaba una vez aquí lo dije creo que fue en el 2001 o 2002 que yo dije no vuelvo a dar clases y se lo dije a los estudiantes tenía 90 estudiantes en ese salón tenía 180 ingenieros de diseño y dos grupos en el aula fabricato 90 por la mañana y 90 por la tarde y yo les decía no voy a volver a dar clases no voy a volver a darle clase de historia de la tecnología a ustedes porque el profe como quien dice se enojó le dije no ustedes se están perdiendo la parte más hermosa de este proceso y es la preparación del curso que yo tengo que leer investigar conectar pedir libros ver videos organizar cosas y yo empiezo de cero a armar una cosa y la armo y yo wow que hermosura uno lo garama una cosa tridimensional preciosa se las estoy quitando a los estudiantes entonces le dije no señores ustedes van a hacer lo mismo que hacía yo preparar la clase entonces la clase es prepárenme todo lo que tenga que ver con informática la historia del computador desde desde sus orígenes hasta la máquina de Pascal y hoy si quiere vaya hasta donde Hammurabi averigüe pues la estructura cuneiforme hasta el supercomputador más teso que haya hoy investiguelo y estas son las reglas muéstrame los personajes dígame los lugares geográficos muéstrame las tecnologías muéstrame imágenes y se lo tiene que contar a sus compañeros o sea tiene cinco minutos para organizar la presentación larga la veo yo y la breve ustedes las cuentan a sus compañeros ¿por qué? porque se trataba de preparar la clase ellos tenían que preparar la clase terminamos una vez terminamos en un salón me dijo no entres todavía que estamos trabajando en una cosa y yo ah bueno cuando entré habían hecho un mandala con arena de colores en la mitad del salón me estaban el tema de ellos era la tecnología hindú y estaban hablando del tíbet y de todas esas cosas maravillosas todas con un puntico rojo hombres y mujeres con un puntico rojo incienso por todo el salón yo era maria o así o sea eso era velas cosas y ellos armaron un ritual para dar una conferencia sobre las estupas sobre el desarrollo del acero en la india sobre el desarrollo tecnológico en no sé qué y no sé qué y no sé qué cosas porque era una ellos estaban diseñando una pedagogía experiencial ellos si me entienden yo no les dije que hicieran ustedes van a trabajar en la india ellos se fueron hasta ese lugar entonces hasta donde nosotros les estamos coartando la libertad del desarrollo de su conocimiento porque nosotros cuidamos el currículum entonces vamos a hacer de este curso tres parciales y un final y me van a hacer un informe escrito y listo y con una seriedad fastidiosísima cuando resulta que si vos los dejas hacer muchas cosas maravillosas ellos van a hacer cosas maravillosas pero brutales pues que a mí me han dado lecciones de vida profundas miren que lo que les estoy contando son los ejemplos de como los estudiantes me han educado a mí ¿quieres decir algo? ah dale ah pero por aquí había un mientras él no suelte el micrófono es bobada no construyendo el micrófono no va pero es para la prescripción y para la ah ok ah está acabando ok si si no construyendo pues sobre lo que hemos compartido acá y tú lo decías Juan y es yo creo que aprender es interactuar es generar interacciones no solo entre las personas las cosas los objetos la naturaleza y hay algo que creo que hemos perdido y es el reto de sabernos preguntar ¿cierto? yo creo que el fondo del tema es a nosotros como facilitarles se nos olvidó saber preguntar y facilitar que los estudiantes se pregunten si volvemos a cuando uno era niño uno porque era curioso porque se preguntaba cosas ¿cierto? porque tenía esa inquietud y se le generaban inquietudes entonces si nosotros coartamos el tema y ¿cómo se llama? damos delineamientos y reglas creo que estamos coartando la capacidad de las personas y los estudiantes hacernos buenas preguntas y preguntas poderosas y nosotros mismos como facilitadores educadores ni quiera nos preguntamos ni quiera nos preguntamos ¿cómo yo voy a preparar ¿cierto? la clase ¿cómo yo voy a cambiar la forma de hacer las cosas? ¿cómo mis estudiantes de nueva forma van a aprender? entonces creo que parte del reto que tenemos todos es volver como al inicio cuando uno era bebé saber preguntar ¿cierto? y preguntarnos y reflexionar en el interior ¿para qué estoy? ¿cierto? y ¿qué quiero hacer con estos problemas? y otro de los retos pues dejo ahí también la inquietud que creo que también es parte del reto que tenemos es definir claramente los problemas creo que nosotros no sabemos definir bien los problemas que queremos resolver no solo en el comportamiento que queremos lograr sino en la misma sociedad de nuestra propia vida o sea ¿cuál es el verdadero problema? ¿qué es lo que queremos resolver? ¿cierto? ¿qué queremos que esos muchachos en ese espacio llamado aula o experiencia digamos el aprendizaje quieren resolver? ¿cierto? y ese comportamiento que queremos que ellos tengan y otra cosa pues la dejo ahí sobre la mesa y mi parte pues yo lo vivo todos los días y es nos preocupamos más por el resultado ¿cierto? no disfrutamos ese viaje del aprendizaje no disfrutamos como ese proceso de interacción ese proceso de ser nosotros mismos en ese viaje de aprendizaje sino vamos al resultado entonces los estudiantes nosotros mismos nos preocupa más que la nota los estudiantes les preocupa más pasar o no pasar el examen pero ¿será que si nos preocupamos por haber aprendido o por haber transformado el comportamiento ¿cierto? de lo que tenemos entonces pienso que y dejo ahí pues digamos el aporte creo que debemos nosotros mismos todos los días preguntar aprender a preguntarnos aprender a facilitar que los mismos estudiantes se pregunten al preguntarse y ellos mismos reflexionar creo que ellos van a empezar a entender que ellos que tienen que cambiar comportamiento porque definitivamente yo estoy de acuerdo con Juanito a los que han hablado es muy difícil que nosotros como rol llámese docente facilitador como se quiera llamar vamos a imponer una forma de que de comportamiento o vamos a cambiar la forma con ciertos delineamientos de que las personas actúen de otra forma sino a través de la reflexión de las buenas preguntas que las mismas personas o estudiantes hagan y la interacción que tengan entre ellos en esos espacios de aprendizaje y de enseñanza transformen la organización bueno transformen la sociedad transformen mientras le pasase el micrófono yo quiero apuntar eso que están mencionando y es la educación que casi todos recibimos por lo menos lo de mi generación pues que ya pasó hace muchos años nos daban las preguntas o sea nos pedían era simplemente memorice la respuesta de acuerdo que una vez un profesor nos retó como en cuarto de achillerato de una manera muy simpática y nos entregó 200 preguntas con sus respuestas y nos dijo ese es el parcial no trabajaba bueno yo me fui a mi casa cogí todas las preguntas las respuestas y las memoricé y le dije a mi mamá pregúntame a ver si ya me las sé me las aprendí todas de memoria llegué al salón miré todas las preguntas las leí despacio con una sonrisita así me dan los hoyuelos y todo por aquí y decía y yo era así como listo saqué 5 y empecé a llenar a llenar a llenar a llenar la entrega y salí del salón de los primeros entonces nos roban la parte más importante y es si no pretendiéramos los profesores llenar esas cabezas que suponemos huecas dejar esas cabezas esas huecas que sufran solas cuando esa cabeza sufre hace preguntas pero cuando la llenas ya si claro vos ya supones que el otro no sabe y le metes y le metes información pero deja que el otro es que yo no sé de eso y eso como es ah no sabías como es ah bueno venga pues a Fabio me imagino ve y ese mecanismo hace todas esas cosas ah sí y hay más y hay más mecanismos uy que nota o sea ah entonces vos oyendo eso coges el descubrimiento y empezas a ver pero nos quitaron las preguntas también hacemos preguntas de sí o no ah claro claro es peor porque ponemos una posición si hacemos preguntas abiertas de discusión descriptivas claro pues explora a las personas esa experimentación pero mira que es un problema cultural aquí vino un tipo yo no sé si Fabio se acuerda un inglés hace muchísimos años y el tipo todo el tema era sobre el lenguaje y uno de los puntos claves de su conversación era si yo te hago una pregunta tú no estás obligada a contestarla entonces ve será que es posible que la universidad elimine los pre y co requisitos y los muchachos puedan escoger todas las materias nosotros estamos casi que obligados a dar respuesta inmediata el tipo decía no quédese con la pregunta muchas gracias por esa pregunta que me estás haciendo déjame yo habito la respuesta y cuando tenga una respuesta a esa pregunta tan importante te la doy y uno se va con la pregunta y desarrollas te vas para todas las cosas de la universidad miras ve es posible que eliminemos eso ve será que le podemos quitar tal cosa ve pero aquí revisemos este tema pero ya hablamos cuando vos ya tenés la construcción de la respuesta puedes decir ve imagínate que te acordás que hace 6 meses me preguntaste que si era posible quitar mira que la respuesta es esta y esta y esta y esta pero esa pregunta o todo tiene que generar conductas a eso eso es lo que quisiera yo que si yo insisto mucho en eso y no quiero ser pues molestarlos incomodarlos con esa obsesión que en mi caso se puede volver patológica y es el hecho de que cualquier cosa que sucede en mi debe volverse un comportamiento no 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 claro no hay ningún problema perfecto claro por supuesto sí no claro no sea individual que no sea como los videos de Pink Floyd pues donde están todos los martillos caminando así no que sea abierto a la intensidad de cada persona pero que haya que haya una conducta que haya una conducta que haya una palabra haya un gesto haya un abrazo haya un regalo haya haya cosas haya una mesa nueva haya un software nuevo haya una nueva pedagogía haya algo que cambió algo que cambió y transformó porque porque muchas veces me parece a mí nos quedamos en lo mismo vea por ejemplo con el centro de idiomas en el en el aprendizaje de lenguajes ¿cuántas metodologías en los últimos 50 o 100 años han implementado para el aprendizaje de un segundo idioma? todas ¿cuál es la más efectiva? hay un es la más efectiva es la vivencial claro sí y los que aprendieron bien un idioma ¿dónde lo aprendieron? in situ claro en una inmersión real de contexto real de emociones reales de procesos cognitivos reales donde el miedo de yo dónde voy a coger el bus yo cómo voy a pedir la comida yo cómo eso eso que te pasa en el cuerpo es parte del aprendizaje lo dicen muy lindo los neurofisiólogos el aprendizaje es un problema fisiológico es una estructuración neuronal no es no es un conocimiento como si simplemente el cuerpo sea para llevar la cabeza de un lugar al otro todo es una operación completa es una transformación biológica entonces yo creo que eso es súper importante tenerlo presente ok es que quiero que me ayudes como con una duda que se me genera muy grande a ver cómo lo puedo cómo puedo salir de esto es que bueno yo soy bastante inquieta y realmente cuando hablaste ya lo sabemos cuando hablaste de cambiar el la forma en la que no haya currículo sino que los estudiantes pongan los temas y pongan su ritmo yo me imaginé y qué tal si el próximo semestre hago algo así o sea voy pensando como a mí ¿cierto? entonces ya listo el próximo semestre voy a hacer algo así pero entonces después pienso que de pronto eso me parece que funciona muy bien en sistemas educativos donde los estudiantes desde el colegio los vienen empoderando entonces cuando llegan a un entorno de universidad ya son responsables de su propio proceso o también como han surgido ahora varias universidades que no dan título por ejemplo hay una no me sé el nombre Georgia Tech College of Computing en Atlanta sí o Code Academy que lo que dicen es que les facilitan todo y que están formándolos pero cuando una empresa llama miran cuáles están como al nivel del perfil que la empresa está viendo pero no hay título entonces ¿cuál es el miedo que me surge a mí? yo hago un experimento un semestre y yo ya he hecho como algunos pequeños experimentos y no me ha ido muy bien como a Camilo y a Luciana que cuando les digo ustedes prepárenme el tema para la próxima clase y aquí lo que vamos es a discutir cuando llego y pregunto bueno cuéntenme cri 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 claro les estás ordenando les estás dando una instrucción claro estás volviendo a tu metodología anterior claro creyendo que estás en la nueva sin ser sin ser digamos como cambio pues un cambio radical tratando como de dejar que ellos sean propositivos cierto a lo que voy es a eso he dejado como espacios para que ellos sean propositivos y me he encontrado con un vacío muy miedoso o sea con una falta de respuesta que me asusta entonces aquí es a lo que voy yo pienso en hacer eso y pienso que pronto en este tipo de estructuras donde no hay título ok a mí que me asusta un poquito que aquí damos un título al finalizar la carrera y ese título está acreditando que ese estudiante debe tener un nivel de ciertas competencias supongamos que yo hago un experimento de todo un semestre con un grupo y es un experimento costoso porque estás hablando del aprendizaje de un montón de chicos que lo necesitan y no me va bien y los chicos porque ya he visto que cuando yo los dejo muy libres se ponen la vara más por lo bajo ¿tú te estás observando mientras hablas? no me va bien te estás observando cuando dices lo que dices sí o sea como lo que te estoy contando que me ha pasado ¿soy en este momento observando? no sí cuando ella cuando ella está hablando ella está diciendo está poniendo en evidencia muchas más cosas de lo que dice por ejemplo ella no confía en sus estudiantes lo dice sutilmente pero no confía en sus estudiantes ella no quiere quedar mal ante la institución porque ella dice yo no 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 ahí sí Juan estamos completamente en desacuerdo porque yo no le quiero quedar mal a mis estudiantes entonces yo me sentiría muy mal de que yo haga un experimento un semestre con un grupo y que luego estén dos estudiantes que se graduaron de mercadeo y unos que dieron un semestre conmigo sepan mucho de mi materia y los otros no sepan y que vaya a una entrevista de trabajo y le pregunten ¿sabes hacer esto? y uno lo sepa hacer porque yo fui rigurosa y de alguna manera di una guía y lo puse y los llevé a que tuvieran que aprender hasta ahí y a otro grupo lo dejé que fuera más desestructurado porque realmente lo que a mí más me preocupa es el compromiso con el estudiante entonces lo que me da miedo es dejar al estudiante sin el conocimiento no lo otro pero mira que hermosura en el dilema o la conjetura en la que estás estás un poco en el mismo planteamiento que él tiene hay una yo diría que es como una especie de angustia personal hay una yo no sé como cuál sería el fantasma que los agobia porque uno tiene que poner las responsabilidades donde tienen que estar el estudiante debe hacerse responsable de su aprendizaje una regla del aprender es hacerse cargo de sí mismo es la regla más importante si nosotros no rompemos ese modelo lo vamos a perpetuar por eso te digo yo que nos vamos a demorar décadas en tener una educación autónoma porque la educación debe promover la autonomía el yo soy lo que yo quiero ser como quiero ser y nosotros tenemos un modelo social en el que no queremos que los demás sean como ellos quieren ser sino como el profesor y el sistema espera que ellos sean para que en su vida profesional lo sean de una forma te voy a confesar algo para que me sigan quemando como Jordano Bruno y sus amigos en la plazoleta del estudiante cuando empezamos ingeniería de diseño y esto va a quedar grabado pues es lo peor o sea tengo el tiempo contado es el hecho de que yo dije varias imprudencias y las sostengo aún estoy de acuerdo con ellas y yo decía los ingenieros de diseño ninguno puede ser igual que el otro porque yo veía en ingeniería mecánica que era la carrera más cercana a las que teníamos en ese momento porque de hecho teníamos una relación muy estrecha con ellos con los profesores y todo en ingeniería mecánica había una tradición de más de 150 años de que todos los ingenieros mecánicos tienen que saber lo que tienen que saber usted es ingeniero mecánico sabe estática sí usted es ingeniero mecánico sí sabe dinámica sí usted sabe mecánico sí todos o sea los ingenieros mecánicos tenían que salir sabiendo táquete y yo dije me muere la pena pero en ingeniería y diseño vamos a sacar personas que yo no sé hasta dónde yo sé que ellos ven unas materias que se llaman de ingeniería ciencias básicas o ciencias aplicadas de ingeniería que eso hay ingenieros de tres y de cinco entonces no sé en ese vaivén tan amplio cuál es más ingeniero que el otro yo no me hago responsable de eso yo cálculo uno sí vi cálculo uno ¿se acuerda de algo? no ah bueno listo ¿qué título tiene? ingeniero listo perfecto ese es el sistema ese es el sistema que tenemos frutos de mi tierra entonces yo no tengo esa preocupación yo no tengo esa preocupación que sale de ingeniería y diseño han salido egresados al rol de 700 son ingenieros todos busquen los busquen el cartón a ver ¿qué dice el cartón? ingeniero ingeniera listo perfecto ya es ingeniero ¿es capaz de sostener el cañazo en ingeniería? depende depende mi amor a ver ¿qué me va a preguntar el profe? oh usted ¿qué negocio tiene? un restaurante ¿cierto? de ensaladas entonces vos bajas a Mesa Luna y son dos ingenieros de diseño los dueños de Mesa Luna y de los que más saben es de comida saludable pregúnteles de cálculo uno puede ver qué quedó dónde quedaron las integrales metidas en la lechuga ¿sí me entendés? entonces yo le decía hay una cosa muy simple es la ley de la vida es la ley de la vida usted puede estudiar una profesión pero usted no es la profesión la profesión le da herramientas para ser un mejor ser humano con un dimensionamiento del sistema industrial productivo del trabajo lo que quiera y de su propia personalidad pero usted puede terminar ingeniería de diseño y ser guardabosques o como otro ingeniero de diseño que se demoró 8 años haciendo ingeniería de diseño y es fotógrafo submarino ¿ya saben quién es? Huicho pregúntale de cálculo lo vio 3 o 4 veces Huicho vio 3 o 4 veces cálculo 1 no debe tener mayores dudas sobre cálculo 1 cálculo 2 lo vio 4 veces me consta porque yo fui el asesor del proyecto de grado ¿y saben qué hizo el proyecto de grado? en ingeniería de procesos ¿cómo saber si los detergentes afectan la vida de los peces en los estanques? y se fue para procesos y en procesos se sentó con ellos con Juan David que estaba en el momento de jefe y todos los días Huicho iba tenía unas peceras aquí en los laboratorios con los técnicos y le echaba límpido le echaba un poquito de fabuloso otro poquito de fab un poquito y se moría uno sobrevivían dos y él volvía a echar peces y volvía a echar otra cosa y todo el semestre documentando y haciendo registro y tomando fotos y yo decía ¿allá hay un ingeniero de diseño? ¿y por qué no? ¿por qué no hay un ingeniero de diseño ahí? ¿yo por qué tengo que decirle que el proyecto de grado tiene que ser solamente haciendo vasos desechables mesas, sillas teléfonos? no ¿usted qué está buscando? yo se lo ayudo a encontrar en el mundo de la ingeniería y del diseño que tengo la fortuna de que son ambiguos yo no sé si en comunicación social exista esa ambigüedad porque me parecería fabulosa que existiera ¿cierto? ¿por qué? porque alguna vez me tocó leerme completo el tratado de semiótica general de Humberto de Co y lo único que encontraba yo ahí eran reglas para el sistema lingüístico y para los sistemas de códigos y para el sistema de símbolos y para todo eso y finalmente ¿qué pasa con todo ese mamotreto de Humberto de Co y esos años de estudios sobre sobre semiótica y lingüística? que los seres humanos en la práctica definimos esas reglas no lo que diga en el libro es la pragmática la que pone en juego todo lo que pueda decir la teoría entonces yo quiero educar de una manera así pero si el estudiante no quiere aprender de la manera que usted quiere entonces ¿qué? ¿cuál es? y si ni siquiera uno sabe la teoría claro 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 pero eso es una buena pregunta y yo quiero preguntarle y ellos no quieren aprender de esa manera yo creo que hay estrategias muchas estrategias estrategias creativas que te pueden ayudar a encontrar el camino para que ellos hagan no lo que tú esperas que ellos hagan es que ahí es donde yo creo que hay un conflicto insalvable que te va a mortificar yo le digo a los estudiantes el primer día yo le ayudo a encontrar lo que usted está buscando que está buscando en el mundo del diseño las reglas son estas o sea nos vamos a mover en este espacio usted va a pasar en el segundo semestre a otro espacio cuando terminan muchos de ellos empiezan a decir oíste Juan es tan interesante lo que vivimos como experiencia no lo que yo dije porque ellos no se acuerdan de nada de lo que yo dije pero se acuerdan de lo que hicimos se acuerdan de donde estuvimos de los modelos que fabricamos de los dibujos que hicimos de las cosas prácticas a las que ellos se enfrentaron de las vivencias de las experiencias no de las palabras y entonces ahí es donde ellos después de 5 años se conectan ahora en Barcelona me lo llevé para el museo de Dalí en Figueras era un embeleco mío un embeleco yo quiero a Dalí profundamente íntimo amigo mío de toda la vida y los pelados llegaron y vieron esas cosas y esto es tan raro y este señor y estos mamarrachos son de él y esta señora que está haciendo flotando y esto y yo venga y este huevo para qué es porque es un edificio gigante con un montón de huevos arriba y yo les dije venga yo les explico pues y me senté con ellos de ir a caminar y a explicar y a meterles a no cuando terminamos esa cosa al otro día me llegan a los correos miraba una entrevista que le hicieron a alguien no sé dónde ve que tal cosa y yo yo bueno esto se va a demorar 10 o 20 años para entender a Dalí yo no tengo afán no tengo afán cuando tengan 40 años van a decir oíste nosotros no estuvimos en el Museo de Dalí en Barcelona oí ese no es el mismo señor ese de los bigotes así sí sí es el mismo ah que nota espera y saca el celular o el iPad y empieza a buscar yo tengo paciencia para que 40 años después él pueda volver a buscar el aprendizaje que se le quedó enredado o que él pueda decir ¿cómo es que es el nombre tuyo? Sebas pueda decir oíste Juan ahora que cumplo 49 quiero averiguar realmente los cálculos para dónde iban cuál era el propósito las matemáticas dónde están alrededor del mundo como pregunta a veces Pedro Vicente ¿dónde está la física alrededor de de su vida? a ver véanlas mírenlas ¿a dónde está la física las matemáticas las geometrías? entonces es muy bonito porque a veces queremos que ese conocimiento que vas a impartir ese semestre les va a quedar así en ese semestre para toda la vida yo no me haría tantas ilusiones pues yo no yo desconfío en los seres humanos muchísimo muchísimo ustedes los seres humanos me parecen muy raros y muy peligrosos entonces yo no me haría tantas expectativas porque creo que te mortifica una realidad que te supera es suficiente con que ellos lleguen a ciertas a ciertos núcleos del aprendizaje en que tú puedas decir esto que estamos aprendiendo debe permitirles a ustedes hacer esto es como cocinar ¿cierto? como preparar la comida ir a comprar unas papas o comprar el arroz echar un poquito de agua hacer esto y esto debe permitir hacer este tipo de recetas es como ¿para qué? ¿qué le sirve a una persona saber que dos pocillos de arroz de agua por uno arroz si nunca va a ser esa vaina? ¿para qué le sirve? no apréndalo para que lo haga así se le queme así le pase cualquier cosa pero hice arroz y se me quemó pero pero lo hiciste maldito lo hiciste y nunca se te olvida la próxima vez vas a estar al lado o pusiste la arepa y te fuiste a caminar y después se te quemó pero como que te pasen cosas o sea que el aprendizaje sea como un acto en el mundo que le pegue a la vida cotidiana para que sucedan cosas ¿para qué saber cosas sobre cómo construyeron la muralla china si yo nunca voy a ir a caminar en ella? entonces no 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 vale la pena empelicularme en ese tipo de asuntos claro bueno yo hace mucho que no soy docente pero trabajo pues interactúo todos los días con practicantes con estudiantes entonces estoy más desde la visión en ese momento como del estudiante y también como mamá en lo que veo de mis hijos por ejemplo yo pienso sería muy bueno uno poder descubrir o permitirle al estudiante descubrir qué talentos tiene porque si él descubre qué talento tiene y se apasiona por él logramos que él se dedique totalmente a eso y si le permitimos además esa eliminación de currículos y que él se concentre en lo que le apasiona y sabe y puede hacer porque tiene ese talento además le damos flexibilidad motivación y libertad para actuar vamos a llegar a lograr esa transformación y yo lo veo por ejemplo con el caso de mi hija ella todos los trabajos de ella terminan en una obra de teatro porque le apasiona el teatro escribir actúa ella escribe actúa se graba dirige el vestuario el maquillaje y trabajos de ciencias de cualquier área terminan en obra de teatro porque esa es su pasión entonces cuando yo entraba a la universidad me decía yo para qué voy a entrar cinco años si es que yo yo sé lo que quiero hacer entonces me encanta esto de que haya esa flexibilidad porque se tienen que saber las tablas de multiplicar o sea yo digo que hay que sabérselas pero veo que esto a jóvenes ahora cultura general uno llega y dice Felipe 8x4 rápido rápido Felipe 8x4 y llega Felipe y me dice 32 y yo no Felipe no 35 y yo Felipe no es 35 es 32 5 minutos y sabes que me dice me dice Felipe pero es que profe quería rapidez o exactitud yo le dije rápido rápido respóndame entonces él respondió rápido entonces por ejemplo me decía o escucha uno bueno una palabra aguda aguda que es eso como así que hay vocales abiertas y cerradas la educación ha ido cambiando y lo que decías ahora todo lo encuentra uno en Google en Wikipedia o sea para que saberme todos los ríos del mundo entero o sea a mí me gusta o sea descubralos vívalos cuando vaya a un río investigue de él métase mire qué pasa en su alrededor pero para que saberme el nombre de todos los ríos todas las capitales cuando yo puedo tener por ejemplo que pasaría con Nadal o Mariana Pajón si le dijera no es que usted es muy bueno en esto pero venga es que tiene que ir 6 años al colegio 10, 12 después 6 a la universidad y después si le queda tiempo dedíquese a lo que sabe o sea hay que mirar como qué talento tiene y tratar de facilitarle ese descubrimiento y esa dedicación para llegar más lejos vos has oído todos conocemos a Ken Robinson ¿cierto? ¿cierto que sí? Ken Robinson busquen en Google Ken Robinson no hay sino un Ken Robinson es un personaje muy especial y él tiene un ejemplo muy hermoso de una niña que era muy inquieta y en el salón la profesora pues furiosa porque no no paraba de estar moviéndose y haciendo así entonces le pidió a la mamá que fueran donde la directora para analizar ese caso la profesora la directora le dijo no pues habría que llevarla donde un psicólogo para que la revire porque puede tener un problema grave la llevó donde el psicólogo y el psicólogo la vio como y ella así y el psicólogo dijo ah bueno espérate un momentico puso música y le dijo a la niña tu mamá y yo vamos a salir para poder conversar con las cosas y ahora volvemos y la miraron por una ranura por allá y la niña se paró y empezó a bailar con la música y se movía y él le dijo no tiene ningún problema ella es bailarina natural eso es lo que es esa muchachita y entonces la retiró del colegio y la metió a una academia de música terminó siendo la directora del Royal Ballet de Londres entonces o sea a lo que voy es si nosotros tenemos un sistema a ver de ejemplos estamos llenos yo metí el hijo mío a un colegio para que no estudiara para que vagara hiciera perdiera todo el tiempo posible y cuando llegaba del colegio ¿cómo te fue? no hicimos nada sino caminar fuimos por el bosque sembramos jugamos me cae de un árbol me pasó esto y tareas no nosotros no nos ponen tareas en el colegio ah no maravilloso entonces vas a ir a jugar con tus amigos sí claro y salí a jugar y ya a los 14 años paró y nos dijo ¿puedo hablar con ustedes dos? nosotros sí claro me quiero salir del colegio nosotros sí ¿por qué? me dijo no porque voy a empezar a estudiar y nosotros ah bueno qué interesante la cosa bueno y entonces escogí un colegio para que empieces a estudiar y él se puso a buscar un colegio para estudiar porque él dijo es que yo pasé he pasado muy bueno es que cuando yo tenga hijos voy a hacer lo mismo los pongo en un lugar donde pasen bien sabroso charlen brinquen y a los 14 años digan hombre sí ahora ya es hora como empezar a hacer alguna cosa en la vida y él buscó un colegio que lo obligaba a estudiar hasta las 10 de la noche estudió hasta las 10 de la noche se atrasó un año porque estaba completamente desnivelado y descuadrado con respecto al estatus quo de la educación colombiana hizo su cosa se graduó quedó como entre los primeros del ICFES en Antioquia se presentó aquí en Ingeniería Física y va como un volador sin palo ya terminando la práctica entonces vos decís es muy importante ese background de primero y primaria aprender a hacer esto aprender a no él dijo ah hay que para estudiar listo que hay que hacer hay que saber aprende a escribir le dijo a los 14 años hay que aprender a escribir si como es eso vea si así si listo perfecto ellos si si no ganan con el 95% si no ganan con el 95% tienen que volver a repetir la prueba o sea les hace un examen hizo el examen no ganó con el 95% repítala y vuelvala vuelva a hacer vuelva a escribir vuelva a hacer las operaciones vuelva a hacer todo y él no tuvo problema arrancó con todo eso y es un colegio muy interesante porque son personas con dificultades de aprendizaje entre comillas pero es porque no piensan en el talento uno de los grandes problemas José Antonio Marina es uno de los tipos que menciona tanto en la pedagogía el tema del talento dele opción eso es lo que hacemos en la carrera por eso te digo yo son cada quien de ingeniería y diseño todos los egresados son como quiere ser cada uno ¿cuál es su talento? el que quiera es que yo soy mi mano para modelar entonces no modele dígale al compañero que model se maneja un modelo trabaja en crío perfecto hágale todas las cosas a este tipo que este no tiene idea ya ah bueno yo soy Carolina la coordinadora de educación continua música y pues soy el literal ejemplo de los talentos porque siempre he estado pues enfocada a la parte artística y antes estoy pues introduciéndome pues a toda la parte de la educación normal porque he estado más en el sector artístico y cuando a veces escucho los comentarios me parece muy charro porque yo he estado acostumbrada más al otro ambiente ¿cierto? como docente pues he tenido mucha experiencia en especial con niños y jóvenes y justo era un tema que estábamos tratando con los profesores de educación continua música en la importancia de saber por qué vienen los estudiantes niños jóvenes y adultos buscando los cursos de música y cuando estaban pues en estábamos en la reunión al principio y lo que decían pues algunos profesores que a mí me sorprende mucho es porque siempre la gente que estudia música lo hace porque quiere y es una constante motivación entonces es más fácil enseñar que ya es una ventaja que no les pasa pues en otras áreas ¿a nadie lo ha presionado? sí algunos niños sí y yo soy la primera que les digo si no le gusta díganle a su papá que no lo vuelva a traer porque si a usted no le gustan las clases de música que le busquen otra cosa y los papás se frustran yo le digo al niño no le gusta la música apunta a la clase de pintura ya estuvo un año no quiero o sea y eso es muy difícil decírselo a los papás pero los niños así no aprenden entonces pues una de las cosas es la importancia de la motivación y lo que hay que hacer como profesor para encontrar la motivación en cada estudiante que en el caso mío fue muy fácil pues porque yo quise ser violinista y lo fui y me dediqué a eso y yo no estudié números ni nada sino que tocaba violín todo el día entonces era era más fácil sin embargo hace unos años dije ya no quiero tocar más violín yo quiero enseñar hice una maestría en educación y me pasó todo lo contrario me tocó retomar saber escribir redactar y bueno ahora estoy en otras cosas y lo otro es con los estudiantes reconocer las inteligencias múltiples y el deber que tiene el profesor para saber cuál es el estilo de aprendizaje de cada estudiante que también nos pasa a nosotros en el sector musical o en la parte artística porque hay personas que entienden con el cuerpo hay personas que entienden con los oídos hay personas que entienden con lo que ven o simplemente hablando y los profesores porque nos pasa a nosotros en el sector musical también nos quieren enseñar lo que ellos fueron los que ellos son o los que ellos quisieron ser y resulta que dentro del ambiente musical también hay muchos tipos de aprendizaje y hay muchos tipos de músicos los intérpretes los compositores los improvisadores los administradores los gestores y en el mismo departamento pues de acá en la universidad también quieren estandarizar un tipo de músico y no o sea hay muchos tipos de músicos y hay muchas formas de enseñar si es un niño un joven un adulto de 60 años que quiera aprender a tocar piano cualquier instrumento entonces pues yo pues quería pues como sino que cuando quería hablar como que se me iban las ideas porque cambiaban de tema entonces ya estoy haciendo es como un resumen pero al mismo tiempo sí al mismo tiempo a mí me gusta mucho entrar a los otros ambientes porque me doy cuenta que en el mundo musical o sea por ejemplo uno no cuenta con ese factor porque la gente que viene quiere entonces uno no está como te tengo que obligar a estudiar los niños hay que formarlos y motivarlos pero si no quieren no siguen y ya y pasa todo lo contrario las personas que llegan a estudiar música son felices porque es que estoy haciendo dos carreras para que mi papá entienda entonces le dije que hacía las dos al mismo tiempo pero yo quiero estudiar en música y es más fácil enseñar así cierto porque está el primer factor que para mí es la motivación y y que el que tenemos pues como la herramienta en la enseñanza de esa transformación social y esa transformación constante que que a nosotros nos beneficia sin embargo con los profesores que la mayoría también son muy jóvenes como yo también hay veces empezamos a repetir los patrones tal vez no los más correctos y quieren que sus estudiantes hagan lo que ellos no lograron hacer y creo que ese es un error que de pronto se comete y yo pues de alguna manera quisiera que que se hablara y se tratara con los profesores de música de bueno busquemos y ayudemos y y aprovechemos la herramienta que tenemos para 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 formar no solo los músicos sino sino esas habilidades de desarrollar proyectos de llevar a cabo hacer un por ejemplo para nosotros los proyectos son los conciertos mismos y las presentaciones pero que los niños sientan y desde ahí empiecen a desarrollar esas habilidades que les van a servir para el desarrollo de proyectos de cualquier materia y de cualquier disciplina viste que en las hojas hay una palabra por ahí que se llama sorprendizaje es los profesores tenemos un gran problema y es que no queremos cambiar nosotros somos muy duros en adoptar una cierta postura de profesor y de que yo soy así y que yo no puedo ser de otras maneras uno puede uno puede ser hay unos psicólogos bellísimos que hablan sobre la inexistencia del yo no existe ese tal yo ese yo es un ser que se ha modelado por la deriva de tu existencia y tú dices es que ese soy yo pero uno puede ser lo que quiera ser uno puede cambiar muchas cosas es más uno puede actuar yo actuaba en clases donde llegaba furioso bueno pues señores ahora vamos a trabajar pucha este man llegó bravo yo actuando actuando haciendo el papelón yo que nunca me enojo haciendo el papelón de bravo pero si me entendés eso es la capacidad que uno tiene que ser como histriónico como un poco metido en el mundo del teatro pues para poder moverse para poder que los muchachos se conecten con algo que no es uno ellos no se tienen que conectar con uno pero que uno sea un buen un buen conector para algo que es más relevante y es ese aprendizaje o esas cosas posiblemente míticas que a ellos los motivan si a mi me toca hablar de superhéroes yo hablo de superhéroes y nos metemos en el mundo de los superhéroes y hacemos una clase de diseño de mercadeo de ingeniería mecánica o sea con Iron Man solo podemos hacer una clase de ingeniería mecánica o sea yo no tengo problema en montarme cualquier cosa de lo que existe en el mundo es un pretexto para yo conectarnos a ellos con lo que a ellos les gusta lo que a ellos los emociona no con el formato que yo soy ese es el gran problema de los profesores que llegamos con un formato y llegamos diciendo bueno muchachos vamos a dar la clase y yo tengo que representarme de una cierta manera no yo puedo destruir esa manera o que ellos no conozcan la manera como yo soy ellos no tienen que quererme en ese yo maravilloso y tener yo mi autoestima elevada porque los muchachos me aprecian o no me aprecian por una cosa o por la otra lo importante es que ellos estén felices y yo pueda hacer el papelón de una gran escenografía en un curso con respecto a muchos vamos a cortar vamos a ensamblar vamos a construir vamos a hacer esto vamos a escribir una novela vamos a hacer un guión para un programa de televisión vamos a hacer una programación de un software vamos a hacer unos mecanismos o sea el tema puede ser infinito pero yo me tengo que desdoblar y convertirme en otra cosa para poder hacer ese show si me entiendes es parte de lo que me parece que está en juego en el mundo de la educación es muy importante yo me acuerdo yo tenía una oficina hace muchísimos años antes de estar aquí en la universidad y los viernes por la tarde no trabajábamos nos íbamos para la unidad residencial donde vivíamos y hacíamos una búsqueda del tesoro con todos los niños de la unidad y escondíamos chocolatinas de bajo los árboles y ellos tenían que y eran grupos de muchachitos hasta el muchachito de tres años que era detrás de todo lo demás para donde va y que está haciendo él puede que no entendiera todas las cosas pero los grandecitos eran leyendo a ver y descifrando un sistema un código no se que ta 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 nosotros estábamos suplantando a todos los papás porque no estaban en la casa estaban trabajando estaban haciendo otras cosas como a mi no me gusta trabajar me parece que es un desperdicio de tiempo mortal entonces lo dedicaba los viernes por la tarde a la lúdica de estar con todos estos muchachitos que son fabulosos una horda de muchachitos llenos y compramos cajas de chocolatinas y de cosas y las escondíamos la gritería cuando sabrían una cosa y la descubrían debajo de tres piedras o debajo de no je qué entonces a lo que oye uno tiene que volverse un camaleón uno no puede ser un profesor de de la vieja guardia o sea de esos profesores de eméritos de Harvard o del MIT uno uno a fin puede volverse un modelo pedagógico completamente flexible pues un patch Adams pues que pueda ponerse una bola en la nariz y poder ser un muchacho un médico que está trabajando con unos niños y divertirlos y hay profesoras y profesoras aquí que me han dicho ah entonces yo tengo que montar un circo pues para poder dar mi clase ah pero es que como usted no tiene sentido el humor que circo a montar pues si usted viene acartonada y bien tiesa usted no va a ser capaz de venir aquí a hacer un show pues significa que a usted le importa un pepinojo muchachitos ustedes creen que ellos solamente tienen un sistema cognitivo intelectual para resolver las cosas y ellos no tienen ni corazón ni felicidad ni momentos de ocio entonces pues usted es la que está trinando en este cuento revísese a eso voy a que lo que estás diciendo del talento y de la posibilidad de que los niños se conecten o de que los otros profesores también amplíen una mirada es vital que ampliemos esa mirada apenas estamos empezando pues estamos en el calentamiento que también sucede si aprendemos en 16 semanas y en dos horas de clase son las cuatro pasadas listo yo creo que ya es tiempo suficiente pues respetando el tiempo de todos ustedes en la próxima sesión la idea es construcción de retos identificar esas situaciones susceptibles de transformar en todas y cada una de las prácticas un poco el diálogo y construcciones en esa línea pero es que algunas se adelantaron ya con la construcción de retos ya ellas empezaron a plantear las situaciones que quisieran intervenir la próxima semana podemos es concentrarnos en tratar de ver esas entre todos ayudarnos entre todos a abordar unas posibles estrategias de intervención a esa situación y modificarla y recrearla muy bien muchísimas gracias a todos por la participación a todos los esperamos puntualmente la próxima semana el viernes a las dos de la tarde y y si viernes a las dos de la tarde muchísimas gracias y que van a traer galletas y chocolate y y ¡Suscríbete al canal!